Hola estudiantes, hoy les vamos a enseñar cómo completar la lección de Inicios Inteligentes. Sus maestros les darán un link o un código para que tengan acceso a esta lección. Después de entrar el código que nos regaló nuestro maestro o maestra, podemos ver que hay tres opciones aquí al lado izquierdo en el menú. Para empezar, queremos oprimir la primera, Introducciones. Después de oprimirlo, podemos ver estas tarjetas a la mano derecha. Para cerrar el menú de la mano izquierda, solo tenemos que navegar a este botón de hamburguesa y oprimirlo. Esto cierra el menú y la primera tarjeta que vamos a ver está aquí. Dice, envía una foto de tu espacio de trabajo que usarás durante las clases. Cuando estemos listos para enviar nuestra foto, solo tenemos que mover a este señal de más. Después de oprimirlo, podemos ver que tenemos la opción de Cámara Foto. Después de oprimir el botón, se acciona la cámara. Solo tenemos que apuntar a la área de nuestro trabajo y tomar la foto tocando el botón blanco circular. Esta acción guardará nuestra foto en una tarjeta. Digamos que tomas una foto y no estás satisfecho. Nos salió muy bien. Lo único que tenemos que hacer es oprimir esta bocina azul en la esquina derecha y otra vez seleccionar Cámara Foto. Ahora podemos tratar de tomar una foto mejor. Otra vez, oprimimos el botón circular blanco y se guarda automáticamente. Cuando están listos para enviar la foto, solo tienen que oprimir este botón amarillo que dice Submet. Entrega. Ahora puedo ver que mi tarjeta está aquí abajo. La siguiente tarjeta quiere que tomemos una foto de nuestros materiales para demostrar que estamos listos para la escuela. Ocuparemos un cuaderno, un lápiz y un borrador. Cuando están listos, los ponen todos juntos y toman una foto. Cuando tengan todos sus materiales listos, hay que oprimir esta señal de más, seleccionar Cámara Foto y iniciar nuestra foto. Igual, para tomar la foto, solo tenemos que oprimir el botón blanco circular a la mano derecha. Después de tomar la foto y cuando estén satisfechos, para entregar, solo tenemos que navegar aquí a la esquina derecha y oprimir este botón amarillo. Aquí abajo está mi foto. Para la tarjeta siguiente, vamos a hacer algo un poquito diferente. Tenemos que grabarnos introduciendo y diciendo hola. Acuerden que tenemos que mantener nuestro video a dos minutos. No muy corto, no muy largo. Cuando estén listos para grabar su video, solo tienen que navegar aquí al señal de más. Después de oprimir, tenemos que seleccionar Cámara Video. Después de seleccionar la cámara, ahora va a estar un poquito diferente. Porque podemos ver que la cámara está apuntando hacia afuera y no hacia nosotros. Como queremos grabar un video de nosotros, tenemos que cambiar la dirección de la cámara. Para cambiar la dirección, solo tenemos que ir a la esquina izquierda y oprimir la camarita. Ahora podemos ver que cambió la dirección de la cámara. Para grabar nuestro video, solo tenemos que oprimir este botón circular rojo cuando estemos listos. Y grabamos nuestro video. Hola, mi nombre es Mil. Me encanta el inglés y las matemáticas. No puedo esperar a conocerte. Cuando terminen de grabar su video, solo tienen que oprimir este cuadro rojo. Esta acción guardará nuestro video en la tarjeta. Voy a oprimir el botón amarillo en la esquina derecha para entregar mi video. Ahora mi maestro o maestra puede ver mi video para aprender más de mí. En esta última tarjeta nos están preguntando si hay algo más que quisiéramos compartir. Esto haría nuestras experiencias más agradables. Podríamos compartir que hablamos otro lenguaje. Es el ejemplo que nos dan. Cuando estén listos para responder, solo tenemos que otra vez oprimir el señal de más. Cuando estén listos para entregar la respuesta, solo tienen que tocar aquí donde dice Escribe algo aquí. Por ejemplo, como yo hablo inglés y vietnamita, puedo escribir eso. Si hablan otros lenguajes, aquí los podemos poner. También, si queremos mejorar en una cierta área, podemos también decir, quiero mejorar, por ejemplo, en inglés o en matemática. Es buena información para el maestro. También podríamos expresar si quisiéramos ciertas acomodaciones. Acuérdense que esta información solo sería entre el estudiante y el maestro. Es confidencial. Cuando estén listos para entregar nuestro mensaje, solo tenemos que navegar aquí a la esquina derecha. La PM es porque es mensaje privado. Otra vez, es confidencial. Aquí puedo ver que se entregó mi tarjeta. Mi maestro o maestra lo puede leer. Y es todo. Ya estamos listos.